Estamos esperando por la partida de esta prueba Listo, se abrieron las puertas del aparato de partida Pareja la salida A recorrer 1200 metros Viene por la parte interior de la cancha El caballo Garibaldi a tomar el primer lugar Ataca señor Fidel por el centro de la cancha Páramo es otro que se mete en la pelea Por la parte central de la cancha También lo viene haciendo el caballo Aranjuez Así han recorrido los primeros metros Destaca el caballo Garibaldi Garibaldi está dominando Mientras tanto Páramo corre en el segundo lugar Aranjuez está en el tercero Grantatu corre en el cuarto El quinto anda señor Fidel Después quedó el caballo Ford Illusion Luis de Grey Voy con fe Mientras tanto Mr. Quique anda lejos en el último lugar Acercándose al giro de la última curva 22-1 En los primeros 400 metros Entran en la recta final Por la parte central de la cancha El caballo Páramo toma la punta Mientras tanto ataca Grantatu Por la parte central de la pista En el tercero corre Garibaldi Intenta avanzar también el caballo señor Fidel Páramo está dominando la carrera Grantatu corre a dos cuerpos en el segundo Adelante Páramo Con Jorge Urdaneta Grantatu sigue insistiendo ahora Por la parte interior Domina Páramo Le ganó Páramo Segundo Grantatu El tercero es para Garibaldi Cuarto para el ejemplar Voy con fe Junto al señor Fidel Después Ford Illusion Luis de Grey Mr. Quique Gracias por ver el video Gracias por ver el video.